En la reunión anual del Consejo Asesor del Instituto del Mar, empresarios y educadores analizan el aporte de este colegio en la provincia de Chiloé. El Instituto del Mar Capitán Williams de Chonchi, de acuerdo a la normativa vigente del Ministerio de Educación, realizó una nueva sesión del Consejo Escolar, en una reunión que contó con empresarios y educadores de distintos puntos del país. Esta instancia tiene por objetivo escuchar, acoger, responder, proponer y apoyar los compromisos y metas de los colegios, tanto en lo pedagógico como en gestión. Este es un Consejo Asesor Empresarial que es un organismo permanente del Instituto del Mar, que sesiona cinco o seis veces en el año, por distintas especialidades, en este caso lo hicimos general, para reconocer cuáles son las necesidades que tiene la empresa de la región de Los Lagos, principalmente, y que la preparación de nuestros alumnos al momento de regresar puedan atender esas necesidades. Este es el décimo tercer Consejo Asesor Empresarial y lo hemos estado desarrollando principalmente viendo ámbitos de las naves especiales y el transporte en naves de la Marina Mercante. Después entramos en ambientes de la explotación de la miticultura. A continuación vimos algo de buceo en una forma rápida porque el tema de buceo es muy extenso y ahora vamos a entrar a lo que es el proceso de la salmonicultura. El objetivo principal del CAE dice relación con que de alguna manera la empresa nos cuente cuáles son sus requerimientos de capital humano, la forma en que los chicos tendrán que ser formados, de la manera que los chicos tendrán que llegar a la empresa. Entonces es muy importante escuchar el requerimiento y eso irlo integrando de alguna manera al currículum de los alumnos. Actualizar un currículum para el Ministerio de Educación es por lo menos en un año, a lo menos un año, pero de alguna manera hay algunas acciones que se pueden ir haciendo sobre los mismos programas que ya están, que se transforman básicamente en actividades, o en algunas situaciones particulares que uno puede ir agregando a las actividades diarias del alumno. Bueno, la idea de participar de este Consejo Asesor Empresarial CAE tiene una finalidad de acercarse a la comunidad en un plan de Camanchaca Amiga y establecer lazos con este instituto, que además sus profesionales son bastante reconocidos por nuestra empresa y trabajan en nuestro proceso. Profesionales del IDEMAR son muy bien reconocidos por nosotros, son jóvenes que tienen una cierta condición distinta a los jóvenes de hoy en día, tienen una formación bastante estructurada y son bien disciplinados, lo cual les da muy buena fuente para desarrollar otro tipo de actividades o internalizar nuestros requerimientos. La Fundación Almirante Carlos Condel tiene ciertos establecimientos educacionales, siendo uno de los más grandes y con más especialidades el Instituto del Mar de Chonchi.